Hola, bienvenidos a Especiales Universidad de Costa Rica. Estamos desde los estudios de nuestro canal, Haciendo Televisión con Sentido. Recuerde siempre seguirnos en las plataformas potentísimas que tenemos en nuestras redes sociales. Hoy estoy muy feliz, estoy entrevistando y les presento a don Silvio Wiesbord, conferencista inaugural hoy en una de las actividades más importantes que tiene la universidad, que es la lección inaugural, sociólogo, pero sobre todo un hombre que yo creo, a propósito de la conferencia que dio hoy, que hacíamos de manera en directo, para nuestra teleaudiencia, que sabe explicar las cosas a todas las audiencias y eso se agradece. Bienvenido a Costa Rica. Muchas gracias, un placer estar aquí. La idea de conversar y invitarlo es sobre todo sobre algo que en el periodismo se ha puesto mucho sobre la mesa y que los políticos vociferan como un elemento que distorsiona. Y son dos conceptos, la posverdad y los fake news. ¿Cómo podemos entender ese término, posverdad? La posverdad yo creo que en realidad no es un término totalmente nuevo, lo que pasa es que estamos enfrentados a una situación que lo que para alguna gente, algunos públicos es verdad, para otros son absolutamente mentiras y viceversa. Digamos que no existen criterios comunes de determinar qué es verdad y qué no lo es. Entonces para mí la posverdad no es que no exista la verdad, sino que la verdad está fracturada, fragmentada, en cierta forma siguiendo las fracturas y las divisiones que existen en cualquier sociedad. Esa es mi... Ahora, no sé si lo ha notado y no solamente el caso de Costa Ricense, siento que es muy generalizado, es un símil directo hacia el planteamiento del término fake news también. Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar de algún modo? Yo creo que están vinculados, pero digamos el llamado fake news o la noticia basura, noticia mentira, noticia falsa, siempre ha existido. De hecho, el periodismo históricamente era más partidario de dar noticias falsas y información que no tenía avisos de realidad. Pero lo que estamos viendo ahora es justamente por qué la gente cree en información, que parece información noticiosa, que parece, digamos, un producto periodístico, pero en realidad es una fábula, es una ficción. Y que la gente le da una dosis de veracidad y de realidad que no se condice con lo que tú y yo y mucha otra gente pensamos que en realidad no es una noticia real, es una noticia inventada que no tiene, digamos, que no existió. Y en este choque yo creo entre lo que es una noticia verdadera y lo que es una noticia falsa, creo que se vincula con esta idea de la posverdad y que la gente cree en verdades diferentes por razones de identidades, políticas, partidarias, personales, y que esta dificultad de tener criterios comunes, de que esa información verás o de que es la verdad. Ahora, vea qué curioso. El acceso a la información pública ha planteado que existen instituciones que tratan de contar historias y esas historias los convierten en fuentes oficiales. ¿Cómo poder entender la verdad desde las instituciones versus el planteamiento de, en este caso, la aparición de términos como estos, que de alguna manera colisionan con que en un momento determinado esas fuentes oficiales pueden también, mediante esas informaciones públicas, generar lo que ahora usted planteaba como conceptos erróneos? Me parece que hay dos problemas, por lo menos dos temas vinculados, pero diferentes. Una es la necesidad del escepticismo frente a cualquier fuente de información, periodística o oficial o privada, y creo que ese es un criterio básico para cualquier ciudadano, de no tomar como hecho, como verdad revelada, lo que alguien dice, ¿verdad? Ya sea en una plataforma periodística o en un medio social. Pero por otra parte está el problema de que no todo vale, de que no toda información igualmente se empata o refleja lo que realmente ocurre. Entonces, por una parte yo soy partidario de que si bien hay un escepticismo necesario ante cualquier tipo de información que la ciudadanía recibe, esto no quiere decir que toda información es igualmente válida o cualquier información igualmente describe lo que realmente ocurre en la realidad. Entonces, yo creo que mantener, digamos, un escepticismo saludable es importante, al mismo tiempo no confundir que todo es lo mismo, ¿no? Que es un problema de la posverdad, en el sentido que tú tienes tu verdad, tú tienes la mía. No, en realidad hay cosas que son reales y verdaderas, más allá de lo que tú quieras o de lo que yo crea, digamos. Entonces, es ahí donde voy. ¿Cómo entender entonces desde la comunicación pública esas fuentes oficiales? Pondría así como en subrayado el planteamiento suyo, porque usted dice, esas fuentes oficiales siempre podríamos verlas, no con desconfianza, sino con una verificación del dato entregado para ser verdaderamente, en el caso de quienes hacemos periodismo, un periodismo que se presente en audiencia bien argumentado. Y que toda información es limitada, nos ofrece una versión de lo que ha ocurrido, por más que sea totalmente cierta, que puede ser incompleta. Entonces, yo creo que el tema es cómo, especialmente en un contexto, digamos, de educar a la ciudadanía, cómo balancear este escepticismo frente a cualquier tipo de información con la idea de que hay cosas que realmente son ciertas, son verdaderas, son documentadas, son hechos y no son realmente invenciones que se le han ocurrido a alguien. Entonces, yo por una parte comparto, digamos, este respeto frente a la producción de conocimiento de diferente tipo, de instituciones o de vecinos o de amigos, o de amigos o lo que uno recibe por los medios sociales de diferentes fuentes, pero por otra parte no terminar creyendo que todo es lo mismo o que estamos en un plan absolutamente igual, sino que no termina creyendo en cosas que no solamente son mentiras, sino que son muy peligrosas para la vida cotidiana. En esa sociedad de la información que conocimos en el pasado, el periodismo que verifica datos debería estar constantemente, como dice casualmente nuestro coordinador de producción en una conferencia que daba hace algún tiempo en la universidad, con el seño arriba, con la... Sí, pero eso es lo que en cualquier escuela de periodismo lo que siempre enseñamos es no el cinismo, sino el escepticismo, la duda. El escepticismo, la duda. Y el cuidado con la información venga donde venga, por más que tenga buenas o malas intenciones. Y creo que eso sigue siendo una piedra angular del periodismo, pero que hoy en día, porque la información fluye más allá del periodismo, no debería ser una virtud solamente periodística, debería ser una virtud de todos nosotros que estamos utilizando plataformas digitales o escuchamos algo. Este de tener cierto cuidado con la información, no solamente cuando la consumimos, sino cuando la compartimos con otros. Si no podemos, digamos, ser cómplices en la difusión de mentiras, o de ideas malintencionadas, o de propaganda, o de algo que confunde a la población más que ayudarle a comprender el mundo en el que vivimos. Estamos con el profesor Silvio, académico, catedrático universitario, que casualmente nos visita desde el Georgetown University. Y verdaderamente para nuestro canal es una felicidad analizar, no solamente qué son las fake news, sino reconocer en ellas algo que hoy es fundamental. El buen periodismo, usted como ciudadano desde sus redes sociales, debe verificar constantemente qué publica usted en su ventana. Y si eso en algún momento guarda vicios de error, buscar la forma de poder rectificar, que es la tarea de cualquier persona en la vida cotidiana. Vamos a regresar ahora con don Silvio para hablar un poquito sobre qué detonó esto, y específicamente el caso de Donald Trump, que creo que es fundamental. Don Silvio, tal vez uno de los casos que detonó mucho el poner el hashtag de fake news en las ventanas de la mayoría de las personas que circulan en las redes sociales, es el caso de Donald Trump. No sé si nos puede explicar un poquito cómo emergió y de algún modo cómo se ha convertido en Estados Unidos en algo que inclusive ya hacia la opinión pública ha generado casos en contra de quienes han cometido errores y delitos. Yo creo que Donald Trump es en realidad un síntoma de esto que venimos hablando, de esta circulación de información que no está asentada en la realidad o en hechos documentados o hechos reportados por el periodismo. Yo creo que no es la causa, sino que es un síntoma, es un producto. Pero lo que es curioso es que su carrera política, él lance su carrera política o su plataforma de presencia nacional como hombre de negocios con pretensiones o con ambiciones políticas, cuando él denuncia al presidente Obama, al entonces presidente Obama, con su certificado de nacimiento, que no fue, digamos, que no fue nacido en Estados Unidos. Y eso fue una mentira, fue comprobado que nunca fue así. Entonces, la carrera política de Trump sale con un fake news, está asentada sobre la denuncia de algo que no es real y que ha sido rebatido una y otra vez, pero bueno, pega ese discurso, lo que él dice, con cierta población que está convencida que Obama no nació en Estados Unidos. Entonces, ahí lo que vemos es esto del fake news o de la postverdad, que está en el centro y en el embrión, digamos, inicial de la carrera política de Donald Trump. Y él se monta sobre esto con, digamos, éxito, en el sentido, con éxito, que gana una elección que la gran parte de los expertos jamás pensaron o predijeron, digamos, que él la iba a ganar. Y hasta el día de hoy con un apoyo bastante importante dentro de la base republicana conservadora, un índice de popularidad muy alto, incluso muchos presidentes republicanos no la tuvieron dentro de su partido. Entonces, acá vamos de la complejidad de esto. ¿Cómo luchar ante esa realidad paralela, don Silvio? Esto no es, digamos, esto es lo que los periodistas, lo que los demócratas, lo que mucha gente se pregunta. ¿Qué hacer cuando hay gente que cree en cosas, digamos, que en realidad no están documentadas, que no están basadas, que de hecho fueron rechazadas, que no están ancladas en criterios de realidad? Y lo que sabemos es que es muy difícil cambiar estas cosas. Cambiar ideas, convicciones, que por más que uno se muestre la realidad, los documentos o los hechos, no va a modificar necesariamente, no va a torcer la voluntad o la creencia que alguien tiene en un presidente o en un político con visiones propias. Pero como hecho alternativo, ¿cómo podemos de algún modo hacer un acto de rectificación? ¿Es imposible en el sistema? Yo creo que la rectificación es difícil, pero esto no exculpa, digamos, no quiere decir que no hay que hacer nada. Creo que hay que documentar y rebatir ideas falsas, venga de donde venga, de cualquier lugar del espectro político, hay que rebatirlas y documentar lo que realmente ocurra o cuál es, digamos, el consenso sobre estos temas. No porque vayan a convencer a los convencidos de otra cosa, sino porque como testimonio público es necesario dejarlo. Y si hay un político que miente, decir que ha mentido, que ha dicho cosas que no se condicen con la verdad. No porque los partidarios de ese político cambien su parecer, sino porque el periodismo u otras formas, digamos, de documentación pública tienen que dejar, digamos, un récord de lo que les ha dicho es una mentira. Ahora, cuando eso se mide, don Silvio, y lo ponemos en contraposición hacia el argumento de lo que podríamos catalogar como la verdad, ahí sí podemos ver que la audiencia y el rating es deficitario muchas veces. Entonces, esa reivindicación resulta casi que muy pobre. Sí, totalmente de acuerdo. Y hay cosas que el periodismo, o cierto periodismo, tiene una tendencia al sensacionalismo porque da audiencia, no porque de verdad, no porque haga una contribución al bien común para estimular el conocimiento, sino porque genera una atención breve, rápida, y eso da cierto rating o margen de audiencia. Pero ese es el problema que estamos con los viejos medios y con los nuevos medios, digamos. Los nuevos medios, digamos, los medios sociales, difunden información, no porque sea certera, verdadera o importante para la democracia, sino porque atrae público y atrae anunciantes. Entonces, estamos debatiendo, hay un nuevo debate sobre un viejo tema. Vale decir, cuando vender mentiras, ya sea desde los medios o de la política, da rédito político o comercial, más allá de su impacto sobre la realidad o sobre la verdad. ¿Y cómo se vive toda esta situación en Estados Unidos en este momento? ¿Y cuál es la posición del presidente Donald Trump ante todo ese escenario desde el periodismo que se está verificando y la audiencia ciudadana, que sería la que en algún momento ya con esa información curada, emite un criterio alrededor de la popularidad de alguien? Soy un país totalmente dividido en esto. Entonces, lo que para los demócratas es verdad, para los republicanos es mentira y viceversa. Para lo que para ciertos medios es verdad, para ciertos partidarios es mentira y viceversa. Y además con medios que editorialmente además tienen líneas editoriales demócratas o republicanas. Claro, una cosa es la línea editorial, otra cosa es si eso, cómo afecta la reportería, digamos. Entiendo. Entonces, que la reportería necesariamente sigue la línea editorial a pie juntilla. Está cambiando eso en Estados Unidos. ¿Me puede dar un ejemplo? Como por ejemplo Fox News haciendo desde el reportero... CNN históricamente fue una cadena mucho más, entre comillas, neutral, o que navegaba cierto consenso en las élites políticas y económicas de Estados Unidos. Hoy en día decididamente es anti-Trump, decididamente. Y esto es nuevo en la historia de CNN. Lo hacen, creo, por razones comerciales, porque eso le da un rating que es el objetivo fundamental de una cadena. Lo presentaba hoy usted en su conferencia, casualmente. Pero se sale del libreto histórico, digamos, del periodismo norteamericano que trata de mantener cierto equilibrio entre posiciones discordantes, digamos. Y otros medios escritos también han tomado una posición claramente de oposición frente al gobierno del presidente Trump. Estamos en un país dividido, en una forma que nos recuerda a muchos países latinoamericanos. Fox no es un buen ejemplo de eso. Fox está desde su comienzo, digamos. No cree en un periodismo, a ver, neutral, o imparcial, o situado en el medio. Cree en un periodismo totalmente ubicado en un lugar del espectro político. Y de ahí reporta la realidad o hace comentarios o formula opinión. ¿Y es así editorialmente y comercialmente? Y con un éxito absoluto. Lo que Fox ha demostrado en la historia moderna del periodismo norteamericano es que uno puede hacer un periodismo, entre comillas, partidario o ideológico con un gran éxito comercial. Hasta hace poco eso se pensaba que no era cierto. Vale decir, que uno no podía hacer un periodismo partidario, abiertamente ideológico y tener gran éxito comercial. En parte eso explica por qué el periodismo norteamericano trató de hacer un periodismo, entre comillas, más independiente o neutral. Estamos viendo más de eso. Mucho más de eso. La economía de los medios ha cambiado de forma tal que eso explica un periodismo mucho más partidario, tanto en la vieja prensa escrita como en televisión y obviamente en los medios sociales. ¿Eso laboralmente significa una gran oportunidad para periodistas o un muy mal tiempo para el periodismo? Una excelente pregunta. A nosotros los estudiantes los seguimos educando bajo un viejo paradigma de, entre comillas, búsqueda de la verdad. Así es. Pero cuando ellos salen con esa formación y tienen trabajo en una red de cable, de noticias, que realmente les pide que cuenten la verdad desde un lugar de la sociedad y no desde otra, entonces ellos tienen que hacer una transición personal y profesional sobre esto. Esto no es noticia en América Latina, donde siempre hubo, digamos, una tensión entre un periodismo que quiso ser más equidistante y un periodismo abiertamente partidario. Pero Estados Unidos es un fenómeno probablemente reciente y ahí vamos, digamos, especialmente donde en Internet lo que se premia, lo que consigue grandes públicos es información, digamos, politizada en el sentido clásico. Es decir, que te dice lo que tú quieres escuchar, que te aplaude tus convicciones. El periodismo más neutral hoy en día pareciera ser un periodismo con gran éxito económico. Don Silvio, fenomenal. Regresamos ahorita otra vez hablando de la realidad que se vive en torno a ese enfoque periodístico que muchas veces dan los medios en nuestra realidad costarricense también. Acá en los estudios del canal Universidad de Costa Rica haciendo televisión con sentido con don Silvio Weisberg, profesor visitante y además un hombre de academia para todas las audiencias. Don Silvio, bueno, necesitamos ese buen periodismo, pero voy a ponerle un ejemplo de cómo ese buen periodismo también en ocasiones puede ser maquillado desde las redes sociales que marcan rumbos comerciales. Los medios de comunicación para poder obtener muchos más seguidores en cada una de sus publicaciones pagan y entre más paguen, más visionados tienen. ¿Cómo podemos de algún modo en ese clima que planteábamos en el primer bloque de la desconfianza hacer posible verdaderamente un mejor ejercicio y llegar a un periodismo de calidad cuando el visionado crítico de lo que estamos planteando en el esquema del rating convierte las noticias sexys en lo mejor para las audiencias? Pero el periodismo hace tiempo que está tratando de negociar eso. Vale decir, bueno, podemos llamar el interés público y el interés comercial. Y mientras el periodismo viva del interés comercial, digamos, es muy difícil solamente servir al interés público. Algunos más críticos dicen que es imposible. Yo creo que en algún momento ese mejor periodismo trató de balancear los intereses comerciales de una empresa comercial, privada, digamos, sustentable, viable y el interés público. El problema es cuando solamente lo que predomina es el rating y puramente intereses privados, comerciales. ¿Cuáles son entonces las consecuencias hacia esa comunicación pública para nuestros audiencias? Porque se produce información que va a traer audiencia más allá de su relevancia pública para la democracia o para representar la diversidad de intereses y de voces que existen en un país. Y el periodismo a veces es muy, digamos, fácilmente y cae justamente en eso, ¿no? Porque lo que manda es la cantidad de clics en internet, así como el rating en televisión, de producir un periodismo, digamos, para vender, un periodismo fácil, un periodismo liviano. Y por más que uno entienda esas razones, el tema es cómo reconciliarlo con lo que todavía seguimos esperando que sean los deberes públicos del periodismo. Y sin ponernos demasiado serios en esto, digamos, porque si el periodismo no lo hace, no provee información para que la ciudadanía sepa lo que está ocurriendo, no es claro quién lo va a hacer. No hay instituciones que reemplacen el periodismo en esta función básica. Ahora, usted presentaba algo muy interesante en la conferencia y usted decía, el periodismo tenía antes una categoría en la que el periodista expresaba su realidad desde la fuente oficial y no era cuestionado. Hoy, desde Twitter, yo puedo decir algo a mi audiencia e inmediatamente poder recibir piedras en formatos de misiles críticos que pueden desmitificar cosas que plantea alguien que puede ser fuente oficial. En ese marco, usted dijo que vivimos un desorden. El desorden es como que hasta hace poco había cierto orden informativo de quién informaba, quién escuchaba, quién producía información y quién la consumía. Y hoy es mucho más complejo esto. No quiere decir que el periodismo no importe. El periodismo importa, sigue siendo importante. Pero que he dicho que eso es así. Sí, claro que sí. Por lo que hablábamos antes, porque no es claro que haya otra institución que su trabajo sea producir información con bien público, sin exagerar tampoco esto. Digamos, ni la política, ni la escuela, ni la justicia, ni la religión hacen justamente eso, hacen cosas muy importantes. Pero todavía no tenemos una institución que genere información de bien público para función pública, como sí lo sigue diciendo del periodismo. Lo que pasa es que el periodismo actúa en un escenario comunicacional mucho más desordenado, mucho más caótico, donde lo que el periodismo dice compite con lo que dicen los medios sociales, fuentes no periodísticas, por ejemplo. Por ejemplo, hay mucha gente que ha criticado que el periodismo antes, alguien iba a hacer cobertura en el estadio de un partido de fútbol importante, para ponerlo en esquema de algo que lee grandes audiencias en nuestro país y reposadamente conversaba con el fotógrafo, luego con el chofer, llegaba a la sala de redacción, lo discutía con sus compañeros y escribía esa noticia como siempre se ha redactado para los medios de comunicación impresos en pasado. Hoy, cuando llega al estadio, reportea diciendo que allí hay una gran cantidad de personas, comenta el primer niño o niña que se hizo presente en aquel lugar maravilloso donde se juega con un balón de fútbol y todavía le suma a eso la necesidad que apenas terminó el partido en el minuto 90, más o menos minutos que de el que funcione como referee y le da clic a la noticia para que sea leída en la inmediatez mayor posible. Ese periodismo era catalogado versus este otro como un periodismo que tenía mucho mejor tratamiento, sobre todo en el marco del discurso. Hoy aparece un nuevo elemento que es muy distorsionador pero que ha sido mecanismo de mucha potencia para los medios comerciales y es el tomar el recurso del influencer, inclusive muchas veces como presentador, para convertirlo en un esquema de mayor rating. ¿Cuál es su lectura como profesional en sociología del papel de ese influencer? Lo que pasa es que el influencer puede ser un periodista, puede ser un medio que tiene una gran cantidad de seguidores en internet o tiene mucha credibilidad entre ciertos seguidores de plataformas. Lo que pasa es que compite con otros, digamos, influencias que no son periodistas o que son políticos. Entonces es un escenario mucho más difícil. Eso por una parte. Por otra parte es lo que tú mencionas, digamos que la mortalidad de la noticia, que la noticia rápidamente muere. Que antes, digamos, había mucho más tiempo tanto para la preparación como tiempo que duraba la información de la vida de la noticia. Hoy en día es reemplazada rápidamente por algo que ocurra 15 minutos o media hora después. Entonces eso hace que el periodismo, por una parte, no pueda vivir de la inmediatez. Porque la inmediatez dura poquitísimo y es constante. Constantemente necesitas recursos periodísticos, una redacción para cubrir lo que es el ahora. Y en eso Twitter te gana muchísimo más, digamos. Y Facebook mismo. Porque tienes miles de personas que están viviendo un espectáculo deportivo, un espectáculo o un acto político, digamos, que están comentando al mismo tiempo que alguien desde el periodismo está comentando o reporteando, digamos. Eso no quiere decir que el periodismo no importe, pero quiere decir que está compitiendo con una cantidad de gente que está produciendo información, por más que sea noticia, en el sentido clásico, pero que es consumida como información por miles o millones de personas. ¿Deberíamos de regularlo? Es que, por más que pensemos que sí, no es claro qué es lo que habría que regular. Yo no soy partidario de la regulación de contenidos, desde afuera. Y la regulación desde adentro siempre es complicada, como fue la regulación de contenidos del periodismo, como lo sigue siendo. Entonces, por una parte, el público a través del Estado le puede pedir al periodismo o a compañías de medios sociales que de hecho actúan como plataformas periodísticas que regulan sus contenidos. Porque estas plataformas tienen una autonomía bastante grande para determinar qué contenidos publican, qué no. Por lo general reaccionan cuando hay demandas o críticas frente a ciertos contenidos. Tienen guías, digamos, que cualquier usuario de estas redes sociales tiene que obedecer. ¿Verdad? Pero sabemos que eso no existe. Hay gente, digamos, que viola sistemáticamente estas reglas que tiene Twitter o que tiene Facebook y sin mayores consecuencias. Entonces, creo que, por más que se hable de la regulación de estas nuevas formas de periodismo y de comunicación, no es claro, digamos, quién lo va a hacer, cómo se va a hacer y cómo hacerlo sin forma que restrinja el derecho de la libertad de expresión, tanto que tiene una plataforma privada como el que tiene un usuario de una plataforma privada, tú y yo, digamos, ¿no? Totalmente. La lectura de esa desintermediación es cada vez más compleja y debemos de hacer una reflexión profunda en la realidad que podemos vivir y la realidad que nos presentan. Y tal vez hoy se convierte, después de escuchar a don Silvio, cada vez más vigentes las palabras de Gabriel García Márquez cuando nos planteaba que la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se da mejor. Muchas gracias, don Silvio. Gracias. 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 Gracias.